7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Listo? ¡Sí! ¿Qué estamos haciendo, Dana? Eh, estamos envolviendo los souvenirs de los recuerditos. Oigan, una disculpa a mucha gente que lamentablemente no pudo acompañarnos por la revelación del baby, que todavía no sabemos qué es, pero seguramente cuando esté escribido ustedes ya van a saber qué es. O pueden hacer, niña, que pregunten. Oye, ¿tú qué crees que sea, Dana? ¿Niño o niño? Niña. Niña. ¿Y si es niña, cómo se va a llamar? ¿Niña? ¿No sabe? Mira, mostrarles. Este es un detallito que nosotros andamos haciendo. Mi familia y yo te damos las gracias por venir a acompañarnos y un bebé. Oigan, yo creo que esto es lo más bonito, que Manuel, detrás de la cámara, me ha estado ayudando, tanto que estábamos cortando los listones y todo, o sea, nosotros lo estamos haciendo con nuestras manitas. Miren esta cortada que me hizo Manuel ahorita. Aquí están las cicatrices del gajo del oficio. Y mira, y yo me hizo una cortada. Ay, te raspaste, pa. Pero también fue porque fuimos imprimir unas etiquetas por lo mismo, o sea, todo tiene que ver, o sea, nosotros estamos poniendo todo en nuestro... Ay, Dani, lo que pasa es que... Ay, Dani, lo que pasa es que... Ay, Dani, lo que pasa es que también mi mamá había pedido unos recuerditos y les quedaron mal, no llegaron, entonces dijimos, ¿qué hacemos? De último momento, porque es pasado mañana, hoy es día pues, o sea, la fiesta es sábado, entonces... Pero era con mi mamita, tiende, se mueve, pero yo creo que es niña. ¿Tú crees que es niña? ¿Y si es niño? ¿Qué va a pasar? Pues no sé. No sabes. Nada, lo vamos a amar igual, ¿verdad? ¿Y si es niña? Mamá, mira, es que es niña. Oye, ¿qué es niña? Que no es niña. Pero bueno, entonces decidimos, este, pues comprar estas cositas, las bolsitas y todo, y pues nos lo estamos aventando. Pero, ¿te acuerdas que grabamos este video, pero ya no estamos en la playa? Ah, es que ella está con el video de Mazatlán, que lo pueden ir a ver en los videos de aquí de mi canal. Pero, ¿te acuerdas que hicimos en Mazatlán? ¿Tú estabas más chiquita? ¿Ya está grande? ¿Cuántos están en la playa? Ay, ¿quién se está poniendo guapa para la fiesta? Amor, está limpiendo las pestañas, las estoy cortando. ¡Qué bonita te ves, mi amor! Vean las playeras. Aunque no me quede. ¿No te quedo? No. Pues es que bebecín. Pero vean la playera, ¿modérala, mi amor? ¿Mamá? Con una pestaña. Ya estamos preparando todo super padre. Cosita bella hermosa. Ya estamos preparando todo para el rato. Vean estos arreglos super geniales. Todo está quedando super chido para más tarde. Aquí está la alberquita. Ya está Danita. Ahí llegó la abuela, la abuela. Ya, ya quiero saber, ya quiero que sean, ¿qué? Cinco, cuatro, a las tres. ¿Qué? ¿A qué hora? La revelación. Ah, al ratito. A las cinco, a las seis. ¡Ya, quiero saber! ¿Qué te pareció el adornito? Hermoso. Está bien bonito. Ahí va a estar abajo en la descripción para que vayan a contratarlos y les hagan un regalo super bonito como este. Zapaja, una, hombre, la pauta con el cheto. Pues miren qué hermosura. Ah, justo. Vean nomás. Su cintito. Ves qué hermosura. Panchita. Oh, pues qué bonita. Yo no he salido, pero vean. Qué bonita el papá. Papá. Y mamá, y abuela, y princesa, hermanita mayor. Ya estamos esperando a todos. No, es que nosotros venimos a arreglar, a hacer los preparativos. Les voy a mostrar un poquito de todo lo que tenemos. La cuenta de tres, dos, uno, ¡empezamos! Tiene que darle, no, no, no se puede meter las manos. No se puede meter las manos. No se puede, no se mete las manos, no. No se mete las manos. No se mete las manos. Ahí va la primera cuchara. La primera cuchara. La primera cuchara. ¿Cuántas manos, cuántas manos? Ya me dio como seis. Tres. Ya me dio como seis. Tres. Ahí va. Tienes que sentarte, mire. Tiempo, tiempo. Adivinar el sabor del Gerber. Ahí está el primero. Aquí está Edgar. Aquí está Walser. Ah, mira, el plátano. La comoda de Carmina. Y Nancy, tienen que adivinar. Vamos a empezar. Empezamos con Carmina. Vamos a ver. Vamos a darle la primera cucharada. A ver, Carmen. Y Nancy, tiene que decir de qué es. Ay, no sé, pero... Dale otra, dale otra. Dale otra. ¿De qué es? De frutas, no sé, con todo. ¿Es de eso? No me has dicho o no. No, es de fruta. Es de fruta. Es de fruta. Un aplauso para Carmina. Claro que sí. Vamos con Edgar. Vamos a darle. Ahí va, ahí va. Abre la boquita. Abre la boca. Una, dos. A ver. Y de qué es? Ya, diga algo, hermana. Saborealo. Dale otra, dale otra. Es de bolada. Es de pera. Es de pera. No, es de pera. Tiene que darle otra para ver de qué es. Ya lo tengo, hermana. Hasta que adivine. Hasta que adivine. ¿De qué es? Pues es de manzana. De manzana no es. ¡Otra cucharada! ¡Otra cucharada! Ahí va, ahí va. Ahí va, una, dos, tres. ¿De qué es? Ya sé, ya sé. ¿Chiquita de borrada? Sí. ¿Qué es, hermana? Algo con huesito. Te estamos esperando, cuñiz. De Durazno. De Durazno es de Durazno. ¡Aplausos para la moñez! ¡Que no te pueden tirar! ¡Aplausos para el niño! Entonces, vamos a ver quién es. ¡Y de Isabel! Lo vamos a hacer de este lado, de aquí. Vamos a ver si quieres que allá, así si quieres poner el recado para averigué. Porque de pronto no se va a poder. Entonces, yo creo que todos vamos a poner el recado. Va a ser niña. ¡Ay, bravo! ¡Ya quiero que va a ser niña! ¡Bravo! 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 Entonces... ¡Ay, tranquiña! ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Vamos a contar desde el 10! Y dice... ¡10! ¡10! ¡8! ¡10! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¿Listo? ¡Sí! ¡Hola! Somos Manuel Mi hermanito Mi mamá Y yo Gracias por ver el video Y la Sky Gracias por ver el video La Sky está ahí en el patio Oigan, gracias por el video de la revelación Del bebé, no sabíamos si iba a ser niño o niña Y la verdad estamos bien emocionados de que va a ser niño Sí, es niño Pero yo le mandé Lo de la niña Y eso niña también Ajá Pues sí, pero el niño Mami quería niño y se le hizo a ese niño Y estamos bien emocionados de que va a llegar Noa Emanuel Ya, ya se está cocinando Está en el horno Y la verdad les tengo que decir algo ¿Qué? Se mueve mucho Es muy inquieto, baila break Break desde adentro Y Manuel está enfermito, pobrecito Oye, pero va a ser bien padre porque tú cantas bien bonito Tú cantas bien bonito Y pues yo bailo Y si acá salió Chucky y esa niña Pues ya me imagino cómo va a salir o no No Súper prendido Pero lo vamos a amar mucho Y es lo más importante Que vengas a él y todo Voy a estar maquillada Y me van a poner el vestido Igual como la de mi mamá Blanco Pues claro, pues claro que sí Sí Ella habla, ella habla muchas cosas Oigan Este, pues síguenos acompañando en esta aventura Que va a ser Y van a ver Pues que hasta el día de nacimiento de Noah Y van a ver Qué loco Y van a ver nuestro video Oye, yo nunca, nunca Pues soy primerizo en esto Qué maldito Ya tenemos a Danita Pero eres el mejor, mi amor Vas a ver que todo nos va a salir súper bien Con la fe de Dios Como yo era Y todo Bien padre Como yo era pequeña Hacía todos los programas Hacíamos No sea mentirosa No sea mentirosa Hacíamos en la playa Ah, es que hicimos uno de la playa Si lo quieren ir a ver Está ahí Pero bueno, si les gustó Déjense Dejen su comentario Déjense cosas No sé qué Dejen su comentario Este Denle like Suscríbanse Para seguir viendo los videos Que vamos a estar subiendo Este Y pues acompáñennos En esta bonita Como siempre Del nacimiento De Noah Emma Les mandamos muchos besos Abrazos Cuídense mucho Y osito los bendiga Y nos vemos en el próximo video Los queremos Bye 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 Bye